Cerca, viento, llega Fariña, pelota para viento Y salaria, salaria de ella, sigue Lautaro, Riquelme Buena devolución para Costa, cintur y gola y está pelota arriba Merpiti Ayala, apareció Ayala, allí está Ayala, uno de los hombres que más fuerte le pega la pelota Ayala, la alba, no, que va a quedar por allí adentro, tiene pero no puede, Goxie Lo que hace mucho Chávez, ya hay un gran salido Y el gol, sí, el gol, González, por favor González Bien cuidado, aquí son González, otra vez en el tercero Gol, ya que Dios me trae No está precisamente Ayala, allí estaba metiendo Chávez El balón que estaba llegando para Blanco Gol, Gol, Blanco Sigue Chávez, que viene y sí, Chávez Allí va Chávez, 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 Blanco solo, Blanco solo Gol, Gol Ahora sigue así, Ruiz, se viene a la hora, lo va a buscar a Correa, Correa, levantó la cabeza, Correa Gol Y no habrá más posibilidades La historia está juzgada, el destino marcado Se va el descenso independiente Sacato Rico Es el final Descendió independiente Por primera vez en su historia Un momento Que parece de ciencia ficción De una película de terror Que no Se condice con la historia de este glorioso conjunto de Bellaneda Que tiene 14 torneos locales 7 libertadores 2 intercontinentales 3 interamericanas 2 supercopas 1 recopa y 1 copa sudamericana Con muy beber a los hinchas independientes de esta forma En este lado La gente Dejará lo último de su garganta Para alentar al equipo Y para Contarle al mundo Acerca de su pasión Se fue al descenso independiente Las imágenes Son elocuentes Desde el llanto Absolutamente comprensible Por quienes formamos parte del fútbol Y entendemos De que se trata esto Ahora si el reconocimiento Y el final que debía ser No habló del descenso Sino de como debía comportarse el público Y esto también Esta especie de juramento Que seguramente debe estar Protagonizando cada uno de los jugadores De este independiente No son los únicos responsables Créannos Ellos son parte apenas De una historia triste Dolorosa Dramática Pero que Como siempre Ellos lo saben El fútbol El fútbol otorga revanchas La tuvieron todos Independiente No va a ser la excepción Lo que si es verdad Es que este equipo grande Del continente Hoy pierde la categoría Independiente Ha descendido Esa es la noticia Del fin de semana En el fútbol argentino Deberá Repensar muchas cosas Y empezar a programar El camino del regreso Con el gol de Correa Ganó San Lorenzo 1 a 0 Contra Independiente Más allá de ese marcador De este marcador Los triunfos de San Martín Y argentinos Condenan al rojo A la segunda categoría El fútbol